Arrancó en firme el proceso para adjudicar las obras de ampliación de Transmilenio en Soacha, una obra que solucionaría el enorme drama de movilidad que viven los habitantes de este municipio. Julián Ríos, ¿cuánto costaría la obra? ¿Cuándo estará lista? Buenas tardes, pues este proyecto costará un billón de pesos. Se van a construir cuatro estaciones nuevas a lo largo de 3.9 kilómetros, desde aquí desde la estación de San Mateo hasta finalizar aquí la población de Soacha en un lote que ya se adquirió por parte de aquí del municipio, la gobernación y el estado. Y que se denomina El Vínculo, será la última estación El Vínculo, que podrán movilizar aquí, dicen las autoridades viales, más de 400 mil personas diarias, aparte de las que está moviendo hoy el sistema de Transmilenio. Nuestra compañera Angie Camacho hizo la siguiente nota sobre todo este proceso y el drama que aún siguen viviendo miles de usuarios, habitantes de Cibate de Soacha para poder movilizarse y transportarse. Si hay un sinónimo con el que los soachunos asocian el transporte público de su municipio, es caos, lo que para muchos es un fragmento de su día. Para estos habitantes es todo un viacrucis. Y aunque estas imágenes parecen salidas de una película de ficción, lo cierto es que no son nada distinto a la realidad. Estamos en plena hora pico, el momento del día donde mototaxistas, bicitaxistas, camperos, vehículos pirata y hasta buses, suplen una necesidad, transporte que llegue hasta las comunas. Hay mucha aglomeración, o sea, mucho público y muy poquitos buses para transportar. Es muy congestionado, no llegan buses a horas correctas, se demora una aproximadamente dos horas para transportarse al trabajo. Todos los días 104 mil suachunos, la mayoría que viven en estas montañas, en estas comunas de este municipio, deben padecer los dolores de cabeza de la falta de un transporte público digno, decente, humano. Y muchos de ellos deben tomar uno, dos y hasta tres medios de transporte para llegar solamente a una de las estaciones de Transmilenio. Ya nos toca llegar de un transporte toda la ruta de pie para venir a coger toda la ruta de pie, entonces es súper terrible. ¿Cuánto se le va en transportes en un día a usted? Se nos va casi 6 mil pesos diarios, 12 mil pesos y hay vuelta. Una situación que se da amparada en un fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que le dio la razón a Transmilenio y exonero de la responsabilidad de proveer el servicio de alimentación, trasladándole esta obligación al municipio. Es por esto que la apertura de la licitación de las fases 2 y 3 de Transmilenio en Soacha se convierte en un bálsamo para al menos 400 mil usuarios que cada día se beneficiarán de este proyecto. Los tiempos entre Soacha y Bogotá pasarán de dos horas a 50 minutos. Hace pocos minutos terminó aquí un evento en Soacha donde las autoridades abrieron oficialmente ya el proceso de licitación. Lo que viene ahora es adquirir los predios, iniciar la construcción de esta obra en enero y febrero. Con la publicación de los pliegos licitatorios arrancó hoy oficialmente el proyecto para construir las fases 2 y 3 de Transmilenio en Soacha. Se trata de una obra que tendrá un costo cercano a un billón de pesos aportados por la Nación, el Departamento de Cundinamarca y la Administración Local y que estará lista a finales del año 2023. Adjudicaremos el contrato el 22 de noviembre. El proyecto permitirá extender a 4 kilómetros la calzada exclusiva de este sistema en Soacha y a la vez aumentar el número de estaciones. Vamos a tener cuatro estaciones adicionales a las que hay ahorita, cuatro estaciones que irán a repartir toda la carga de pasajeros en el municipio. Con esta ampliación del sistema, el número de personas beneficiadas por día subirá de 100 mil a entre 300 mil y 400 mil pasajeros, tanto de Soacha como de Cibaté, que requieren transportarse dentro de Soacha y entre Soacha y Bogotá. La obra contará con un enorme lote donde se construirá el patio, que albergará incluso de noche a los 292 buses articulados y vía articulados que tendrá este sistema. Soacha aporta recursos por aproximadamente 125 mil millones de pesos. Las fases 2 y 3 de Transmilenio en Soacha ayudará a que a los habitantes de ese municipio no solo se les abarate el gasto en el transporte, sino que se les reducirá notablemente el tiempo que pierden en recorridos, ya que pasarán de dos horas a menos de 50 minutos. La comunidad de Soacha espera hace más de 10 años este proyecto. El gobernador explicó que todo esto mejorará la movilidad en Soacha, incluso para vehículos particulares y de carga. Vamos a construir tres intersecciones que garantizan, por ejemplo, que en los planes EXO y Retorno Soacha ya no esté sitiada, porque es cerrado el tránsito entre Oriente y Occidente de Soacha para lograr que la movilidad se concentre sobre la autopista Sur. Una vez se otorgue la licitación, empezará la compra de los 200 predios que se requieren para la ampliación del Transmilenio. Y hay mucha expectativa aquí entre los soachunos, porque ellos mismos dicen que se necesitan no solo más alimentadores, sino rutas y vías que los puedan sacar y traer aquí a las estaciones nuevas que va a tener Transmilenio. Desde Soacha, Cundinamarca, Julián Río, Noticias Caracol. ¡Gracias!